¿Qué onda gente? ¿Cómo están? María en la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. Cuenta leyenda que el último nivel del señorismo se desbloquea cuando logras hacer un caldo de camarón y te queda bien. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Mi receta, la receta de mi abuela es la receta de verdad más fácil. No tiene pierde, así que tome nota que vamos a empezar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir un litro y medio de agua. ¿Ok? Está ahorita todavía fría. Vamos a ir dejándola, dejándola. Mientras esto hierve voy a ir picando los ingredientes. Bien, vamos a dejar hirviendo unos minutitos nada más los chiles guajillos para poderlos desvenar y ponerlos en la licuadora. Licuadora, los jitomates, la cebolla, el ajo, aquí viene el chile, un poquito de agua y vamos a licuar. Papas peladas, zanahorias peladas, vamos a picar todo en cubos. Vamos a echar las papitas al agua hirviendo para que se empiecen a cocer. Zanahorias ya también picadas van también al agua y se empiecen a hervir igual. Bueno, en el agua ya las papitas, las zanahorias y vamos a hacer nuestra salsa. Bien, ya estamos desvenando, entonces el chile guajillo nada más lo abres, le sacas con un tenedor, con una cucharita, las semillas y quitamos esta parte. Y nada más esto va a ir a nuestra licuadora ya con lo demás. Y aquí estamos ya en la licuadora, puse un poquito del agua de cocción de los chiles para que agarre bien el licuado. Y vamos a agregar un poquito nada más de sal de grano, obviamente al rato. Ya en nuestro caldo vamos a checar bien de sal, pero un poquitín. Así quedó, se ve buenísimo. Vamos a echarlo aquí, pero licuado por favor, para que quede mucho mejor. Bien, vean cómo lo colamos, esto ya se va, se tira para siempre y lo que queda es todo el caldito delicioso. Vamos a dejar que sigue hirviendo y vamos a agregar lo demás. Tenemos aquí camarones secos, camarones secos, completos con cabeza, listos para entrar a nuestro caldo. Mi abuela los ponía así, como van con las patitas, con la colita, con todo. Hay personas que prefieren quitarle, ¿no? Como lo que más que pueden de patitas, de cola y de la cáscara. Nosotros no lo vamos a hacer así, los vamos a poner así, tal cual. Como les dije, este es un caldo muy muy sencillo, que no tenga piel de que lo puedan hacer sin problema. Entonces van todos ellos adentro. Esto sigue hirviendo, obviamente el fuego está bajito. Vamos a dejarlos ahí, ya otro rato. Otro rato y van a ver qué voy a hacer con los camarones frescos que también tenemos. Entonces, mi camarón fresco lo pelé y lo puse aquí con una gotita de aceite, un poquito de sal y pimienta y nada más. ¿Por qué? Porque cuando sirvamos nuestro caldo de camarón, que ahí la lleva, lo vemos aquí, ahí la lleva hirviendo perfecto, huele increíble. Cuando esté esto listo y lo sirvamos, vamos a poner en el plato un par de camaroncitos frescos y eso le da un extra buenísimo. Así vamos, acabo de agregar la pimienta, nada más la cucharadita. No ha agregado sal. Como les digo, agregué la pimienta. No ha agregado sal, ¿por qué? Porque el camarón seco viene salado. O sea, hay que dejar que siga soltando esa salecita y ya después revisamos si le falta para que no se nos sale, ¿ok? Entonces aguanten con la sal, nada más la cucharita de pimienta y sigue aquí echando el hervor. Lo vamos a tapar y lo dejamos, lo dejamos. Veanlos, estos ya están cocidos, ya quedan perfectos. Los vamos nada más a reservar en lo que sigue estando el caldo y seguimos. Bien, esto sigue hirviendo, casi casi ya va a estar. Ya lo checamos de sal. No fue necesario agregarle absolutamente nada más que la sal que ya tenían los camarones secos. Entonces eso sí, chequenlo para que no se les vaya a salar. Esto ya casi está, vamos a darle otros 10 minutitos que sigue hirviendo, hirviendo a fuego bajito. Y lo emplatamos para que lo vean. ¡Tarán! Ya quedó, huele increíble, se ve maravilloso. Ya puse aquí el plato donde lo voy a servir. Puse hasta abajo unos camarones, pongo el caldo encima otros camaroncitos y acabamos. Como vieron esta receta, caldito de camarón, receta súper sencilla, de verdad, a prueba de todo, no sé cocinar. Está muy, muy fácil de hacer. Paso por paso pueden hacerlo y van a ver qué rico les queda. Ya saben qué hacer, cuéntenme qué tal en los comentarios, denle like al video, suscriban si todavía no están y nos vemos en la próxima. Gracias, chao.